El proyecto que hemos lanzado en ANAPOR, como veis, el título es como lo hemos publicitado, proyecto de base de datos para el cálculo del coste económico de los problemas sanitarios. Esperamos de que sea de vuestro interés. Yo creo que hay unos datos bastante interesantes y que yo creo que reflejan la importancia que tiene hoy en día el coste de la enfermedad, incluyendo todos los factores que representa. Para la presentación tengo a dos compañeros. Uno es don Eduardo González Calderón y el otro es don Jordi Piqué. Voy a hacer una breve presentación. Es para mí un honor presentar a Eduardo porque hemos sido socios, compañeros, amigo. Entonces, es para mí un honor presentarlo. Creo que todos los conocéis. Eduardo lleva ya mucho tiempo trabajando para la asociación y en el mercado muchos años en diferentes empresas como director técnico y de producción. Por eso creo que es la persona más adecuada para dar esta charla porque él siempre ha tenido esa inquietud de lo que es la gestión empresarial y gestión empresarial. Jordi, también es un honor para mí presentarlo porque es un compañero mío. También es una persona que ha trabajado en diferentes empresas de producción y es el que ha hecho el trabajo de preparar el software que veréis el cálculo y después rehacer todos los cálculos de las encuestas que hemos hecho. Y sin alargarme más, le voy a dar la palabra a Jordi para que nos explique brevemente cómo se ha hecho el proceso de la encuesta. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Y brevemente os voy a comentar cómo hemos hecho una pequeña hoja Excel para calcular todo el costo de enfermedad que hay en una estructura productiva. Primero de todo, en esta hoja Excel ha sido necesario pactar todas las enfermedades que nos podían afectar en cada fase. Entonces, en la fase 1 decidimos, porque esto lo decidimos entre todos unos compañeros de producción, las enfermedades que pusimos fueron el PIR reproductivo, que distinguimos entre el PIR reproductivo y el PIR con un cuadro respiratorio, que está en la fase 2 y en la fase 3. Después, el micoplasma, el circovirus, augesqui, influenza, streptococcus, el coli, disenteria, clostridium, rinitis, parvovirus, malrojos, salmonella, leptospira, oxidiosis, sarna, epidermitis, parasitos, infección de urina, mamitis y metritis y el síndrome de cerda sucia. Esto en la fase 1. En la fase 2 pusimos el PIR con el complejo respiratorio, donde se puede incluir actinobacinos, aimófilos y pasterela, también el micoplasma, circovirus, augesqui, influenza, el strepto, el coli, disenteria, rinitis, salmonella, coccidiosis, sarna, epidermitis, parásitos y otros. Y en la fase 3, básicamente, las mismas que están en la 2. Más alguna enfermedad como disenteria, ileitis y brachispira, que son todo el complejo digestivo que ataca la fase 3. A partir de aquí, cuando hacemos la encuesta, pedimos los datos de la empresa, lo que pueden ser el número de cerdas, qué tamaño de cerdas de granjas tienen, el número de cerdos que engordan al año, también el tamaño medio de la granja de cebo. Y con esto pasamos a los costes. La hoja de los costes es una hoja donde quiere reflejar los costes que tiene la empresa, tanto en la fase 1, la fase 2, como en la fase 3. Y también en la derecha vemos que hay los costes de alimentación. Así, los costes pueden ser lo más aproximados a la realidad, porque podemos meter el precio del pienso, nuestras conversiones, nuestros parámetros que tenemos, y a partir de aquí, la hoja te calcula el coste que tienes en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. Después, lógicamente, también tenemos los datos productivos, donde vamos a meter los datos de producción de nuestra empresa, el número de lechones destetados, y aquí, además, vemos que ya nos sale el coste del lechón final de la fase 1, de la fase 2 y de la fase 3, para que sea totalmente adaptado a nuestra realidad. Después, entramos en la fase de patología. Está dividido por fases. En la fase 1, pues, tenemos los distintos índices productivos, y a partir de aquí, pues, si nosotros en una empresa, por ejemplo, decimos que tenemos un 12% de nacidos muertos en la fase 1, pero nosotros calculamos que un 10% es lo normal que tenemos, pues vamos a poner el valor de la diferencia, el 2%, en la fase de patología. A partir de aquí, la hoja calcula el gasto, que este 2% de nacidos muertos, el coste que te tiene, sobre todo, a la producción. En la fase 1 hay también, bueno, todos los índices productivos, bajas de lechones en lactación, mortalidad en cerdas, cerdas a matadero, abortos, repeticiones, cerdas vacías. Lógicamente, cuando hay algún índice productivo, como días de aborto, repeticiones, pues la hoja te permite meter los días, unos cuales medios de abortos o de repeticiones, por lo cual varía bastante el dato del coste. Con esto, la hoja te saca el coste, que en la fase 1, perdón, y aparte de esto, también en la parte de abajo se pone toda la parte de medicamentos, los medicamentos que nos gastamos en cada fase, que lógicamente conocemos, los que nos gastamos en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3. A partir de aquí, la hoja te calcula el coste de la fase 1, y en la fase 2, los parámetros que más influyen, lógicamente, son la mortalidad, que también puedes incluir el peso medio de las bajas, pero es la mortalidad, el índice de conversión y las colas. En la fase 3 es lo mismo, la mortalidad, el índice de conversión y las colas. Y al final, la hoja te saca un coste de enfermedad por cada fase, y al final te lo suma, y te dice el coste de enfermedad que tienes en tu estructura productiva. Se han empezado a hacer algunas encuestas, y bueno, estamos trabajando en ello, y ahora mi compañero Eduardo nos va a presentar los primeros resultados que tenemos. Gracias por vuestra atención. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Vamos a intentar presentar las conclusiones de esta encuesta. Como habéis visto por la presentación de Jordi, aquí hay un trabajo de la leche desarrollado. No es cualquier tontería. Se han hecho aproximadamente unas 160.000 cerdas. Ya podéis calcular más o menos lo que eso representa en porcentaje, pero probablemente estemos hablando del 8% de la cabaña. Han participado 10 empresas a las cuales les agradecemos los datos. Como primera aproximación, pues podremos discutir si lo hemos enfocado bien o no, pero es indudable que esto es la primera aproximación. A partir de aquí, en APOR se compromete a mantener las encuestas y a ir desarrollando poco a poco esta fase. Estamos hablando de que toda esta encuesta se ha desarrollado sobre empresas, pero tomando un año natural. No es necesario analizar periodos concretos. Cuando vemos las repercusiones sobre el PIRS, hay que coger un periodo suficientemente amplio para que eso tenga una representatividad. Ahora, insisto en que la robustez de los datos que se han recogido es importante. Vamos a pasar a ir viendo un poco los gráficos que han salido del casamiento de datos. Y ya disculparé si algunas de las presentaciones o de las diapositivas no se ven bien. Bueno, le iremos buscando también la presentación. En la fase 1 hemos comprobado que la encuesta nos da un costo de enfermedad de aproximadamente 4 euros por cerdo. Todos los datos están referidos a cerdo comercializado para que luego puedan ser comparables. Y ya vemos en la fase 1 que los gráficos marcan claramente que el costo de enfermedad está representado por el PIRS, el circovirus y el coli. Luego tendremos ocasión de ir viendo algo más. Cinco enfermedades aglutinan 2,87 euros por cerdo. El complejo del PIRS, el micoplasma, el circovirus, el coli y el estrepto. Hemos querido presentar esta diapositiva también poniendo la repercusión de cada una de las cosas. Lo que sería la patología, el daño de la enfermedad como pérdidas reales, lo que serían los costos del tratamiento y lo que sería la repercusión de las vacunas. Indudablemente vemos que en el PIRS la parte más potente del daño es las pérdidas de rendimiento, las pérdidas de la enfermedad. Igual que comprobamos también que en la parte del circovirus el costo fundamentalmente es la vacunación. Aquí la mayoría de las empresas han presentado datos de 100% de vacunación. No todas, pero la mayoría. En el coli y el estrepto, bueno, pues ya veis cómo está presentado. El grueso también son los daños y prevención y vacunación. En la fase 2, la repercusión por cerdo comercializado es de un euro y medio. Y a pesar de que también el complejo respiratorio, porque el PIRS se ha valorado de dos maneras, el complejo respiratorio por un lado y el complejo reproductivo por otro. Probablemente en la fase del lechón no hay daño del complejo reproductivo, todo es respiratorio. Y estamos hablando de estreptococias y coli como daños fundamentales. La repercusión de estas dos enfermedades aglutina el grueso de las pérdidas y el costo de la medicación es importante, porque representa una parte potente de la enfermedad, del daño. Nos vamos a la fase 3, que es la fase de engorde, donde representa 7,36 euros. Insisto, medicaciones más pérdidas, y el grueso en este caso está representado claramente por el PIRS, el complejo respiratorio porcino. Otra vez, son tres enfermedades las que están copando el grueso del coste. 5,7 euros en lo que es PIRS y complejo respiratorio porcino, micoplasma y coli. El coli, en los últimos años, con su presentación de enfermedad de los edemas, ha entrado a formar parte de la mayor preocupación del área veterinaria de las empresas. La verdad es que tiene una repercusión muy violenta, muy rápida, en un periodo muy corto de tiempo, y se está empezando a denominar como la enfermedad del fin de semana. Te vas el viernes a casa y cuando vuelves el lunes tienes un chandrío armado de cuidado. Pero bueno. La suma de todo el daño, todo el coste de la enfermedad, las diferentes fases, son casi 13 euros por cerdo comercializado. Y como hemos ido viendo anteriormente, pues si aglutinamos PIRS, complejo reproductivo y complejo respiratorio, pues está copando más del 30% del coste. Micoplasma y coli tienen entidad propia y circovirus, que como hemos dicho antes, ha pasado de ser una patología complicada a ser una enfermedad de prevención obligatoria, prácticamente. Diez euros y medio de los trece están en cinco patologías. Si aglutinamos PIRS y en complejo reproductivo y respiratorio, pues casi estamos hablando del 50%, como hemos dicho antes. Micoplasma, circovirus, estreptococos y coli, ahí veis más o menos lo que representa cada uno de los conceptos. Pérdidas, prevención y medicación o vacunas. En este gráfico se ve mucho más claro lo que está representando cada uno de los conceptos. Es sobre los 12,87 euros del coste de la enfermedad global en la explotación, 2,2, estaríamos hablando de medicación preventiva, 0,66 de lo que sería la medicación. Estos son en euros por cerdo, insisto, por cerdo comercializado. 1,8 sería la parte de vacunas y 8,2 es lo que sería la patología. Es decir, que tenemos cuatro euros y pico por cerdo comercializado es lo que venimos considerando como, no lo que venimos, lo que sale de la explotación en concepto de gastos medicamentosos en todas las fases y en todas las presentaciones, tanto inyectables, en el agua, como todo lo demás. Representaos el reparto como está. Dos en vacunas y el resto en medicaciones. Vamos, todos, 1,8. El reparto de los costos de la vacunación son estos. Insisto, si estamos hablando de que 80 céntimos de euro por cerdo comercializado es la representación del costo de la vacunación de circovirus, pues, como todos sabéis, aproximadamente el coste de la vacuna de circovirus, ya veis que la potencia de vacunación de circovirus es importantísima, o sea, el grueso vacunan de circovirus. Aunque la repercusión en euros por animal es mucho menor, también lo es el precio de la vacuna de micoplasma. También se ve claramente que el grueso de las empresas vacunan de micoplasma. Pierce, bueno, aquí es evidente que el coste de la vacuna tiene una repercusión muy diferente en función de que la vacuna se aplique sobre la madre o se aplique sobre el lechón. Las vacunas que se aplican sobre el lechón tienen los costes mucho más fuertes que las que se aplican sobre la madre. En este caso, pues, de vacunas de Pierce, la gran mayoría también se está aplicando y, sin embargo, la repercusión final es muy inferior. Parvo, más rojo, todo el mundo vacuna. Eso ya es una commodity dentro del tema, igual que de coli. Diferentes vacunas, diferentes precios, esa es su repercusión. A Uyesqui, hoy, parece una broma, estamos hablando de 30 céntimos de euro por cerda. Cuidado que si consideramos los 40 y pico millones de cerdos que comercializamos, la cifra global sale una barbaridad para una enfermedad que prácticamente tenemos ya erradicada. O sea, que dentro de no mucho tiempo, pues, los laboratorios tendrán que subir el precio de las otras vacunas para compensar lo que pierdan en Uyesqui. Medicación preventiva, seguimos con lo mismo, el complejo del PIRS es el que se lleva el grueso del tema. El estrepto en sus distintas presentaciones de meningitis y demás, pues, tiene entidad propia y el coli, pues, es lo que comentábamos, ha pegado un incremento en los últimos años importante, cuarenta y pico céntimos por cerdo de coli. Y ya no solo es el coli convencional de las transiciones, ahora es el coli de la tercera fase. Y el resto, pues, bueno, cogera, rinitis, parásitos, comparativamente a los costes del PIRS, pues, se quedan muy pobres. Medicación curativa, esto ya lo hemos visto, el coste de la patología, también lo hemos, lo hemos ido viendo, son presentaciones, mismas presentaciones de distintas formas. En el conjunto y como conclusión, el coste de la patología son ocho y pico euros, la fase tres uno coma setenta y ocho, en cuanto a patología, mortalidad, dos con cinco en el índice de conversión y uno y medio en cerditos retrasados, colas y demás, o sea, lo que en Navarra denominamos reuses y el resto es país colas. En la fase dos es la mortalidad lo que tiene mayor importancia y en la fase uno mortalidad de lechones y terras. Bueno, con esto se nos acaba la presentación. Insisto en la potencia de los datos que están aquí representados, recuerdo otra vez que estamos hablando del ocho por ciento de la cabaña nacional aproximadamente y que os animamos a que participéis en las próximas encuestas. vamos a intentar hacer la recogida de datos de una forma más simple, más sencilla para que todo el mundo le sea más fácil el rellenarlos porque esto ha sido como primera aproximación ha sido un poco farragoso. Podéis comprobar en todos los datos, bueno, no os lo hemos enseñado pero hay una hoja este cargada que tiene un peso tremendo. A partir de ahora intentaremos ir consensuando con los responsables de las empresas la base para luego que la encuesta que la recogida de datos pueda ser uniforme y que en una hojita que la podamos ir transmitiendo por correo electrónico o de una forma presencial recoja todo eso que nos pueda permitir en el año próximo pues traer aquí el 50% de la producción. Es factible y Anapor pues bueno facilitará y se compromete a ello. Y por lo demás muchas gracias por vuestra atención y si queréis alguna aclaración con mucho gusto la responderemos. gracias a los dos por la presentación que habéis hecho por el trabajo realizado creo que pocas veces en las charlas se ponen datos tan concretos hay muchas veces charlas con muchos datos pero bueno pocas veces como repito son datos tan concretos creo y es una reflexión para el auditorio creo que es importante tener todos esos datos la información es poder y yo cuando he visto cuando he visto la charla y antes que habíamos hablado creo que la importancia que tiene el conocer esos datos y sobre todo no la parte de medicaciones o de vacunas o de medicaciones no es en el pienso que eso es fácil de saber sumar sumar todas las facturas y dividirlas por cerdo pero si el trabajo que se ha hecho de ver cuál es el coste real de la enfermedad que es más importante que todo lo que lo que se compra y ya sin más pasamos ahora al turno de preguntas y entonces podéis ir haciendo las preguntas que queréis convenir veo que aún es pronto por la mañana ah ya perdona no hay un micrófono en la sala no hay un micrófono buenos días me podría repetir un poco más clara cómo asumiste el coste de la enfermedad en micoplasma o circovirus el coste de la enfermedad viene ha venido dado por la parte de cada índice productivo productivo en cada fase que le ha atribuido la empresa o sea nacidos muertos lechones bajas en lactación cerdas muertas y cuando este parámetro ellos han decidido qué parte de este parámetro dicen que es debido a la patología a partir de aquí lo que pasa que no hemos podido sacar el ex de la química este por ejemplo si tú tienes en engorde decides que un 3% de tu mortalidad es debido a la patología en las casillas de la derecha hay unos recuadros donde están toda la lista de enfermedades la lista que he enseñado al primer entonces tú atribuyes este 3% de mortalidad atribuye tengo tanta parte de esta mortalidad es debida al micoplasma tanta índice de conversión tengo un empeoramiento del índice de conversión considero de 50 gramos vale 50 gramos a partir de aquí haces lo mismo ¿qué me lo empeora estos 50 gramos? el PIRS a micoplasma y brachispira lo divides en tanto por ciento que al final la hoja te da un sumatorio y el 50% de la mortalidad en cebo que lo atribuye al PIRS pues te da el cálculo económico ¿alguna pregunta más? Gracias Yo Eduardo me gustaría hacer una y es para si tú crees que la encuesta esta nos podría servir también para para seguir las incidencias de las enfermedades o sea ver porque cuando vamos a las empresas muchas veces hay unas que están obsesionadas con una patología hay otras que están obsesionadas con otras y yo no sé si esto serviría para ver un mapa global y ver de incidencia real Muchas gracias por tu pregunta compañero Bueno vamos a ver esta encuesta puede servir para muchas cosas depende de la respuesta de las empresas al final si la participación es lo suficientemente amplia pues nos podrá servir para confeccionar mapas de patología para confeccionar evolución de enfermedades nos puede servir a cada uno de nosotros para compararnos con la media es indudable que que la encuesta va a garantizar la discreción de todas y cada una de las empresas que participen y que todos aquellos que participen pues se les ofrecerán unos datos propios y comparados un poquito más ampliados de lo que se pueda presentar en estos eventos yo insisto os animo a todos a participar creo que tenemos una herramienta bien diseñada y muy potente y en principio bueno si en pocos meses hemos conseguido animar a una decena de empresas a presentar datos pues bueno con tiempo por delante y organización pues insisto creo que podríamos recoger muchísimos datos y luego ya cada uno en fin lo que sí es importante en esto es que nosotros tenemos que dar una información al gerente de que estamos mejor que la media o sea que a ti cada uno se la falta en el que ingeniar bueno fuera de coña creo que es que nos que nos dará información y nos permitirá sacar muchas conclusiones gracias Eduardo alguna pregunta más la sala vosotros que habéis preparado el proyecto este hasta que punto creéis razonable que sea la propia empresa la que determine a partir de que porcentaje por ejemplo de bajas en maternidad es debido a patología o puede estatalizarse sí esto es una cosa que nos hemos planteado un poco lógicamente esto también aceptamos sugerencias pero es un poco complicado por ejemplo decir cuál es el estándar de nacidos muertos porque la normalidad que podemos considerar puede ser muy distinta de una explotación o de una empresa a otra por instalaciones por manejo entonces nosotros en principio la idea de la hoja es calcular la patología entonces es un poco la empresa conocedor de su estructura quien creo creemos que tendría que marcar un poco el parámetro de normalidad lógicamente también se podría dejar fijo y todo lo que pasase de la normalidad calcularlo pero de momento se ha hecho así nadie conoce mejor la realidad de su casa que el mismo no es fácil lo que sí es bueno siempre se le puede puntualizar un poco el tema y hacer reflexionar pero no obstante a medida que vuelvo a insistir a medida que tengamos más información pues podremos hacer incluso tratamiento estadístico o incluso desechar aquellos aquellos resultados de la encuesta que se consideren que no son creíbles pero bueno algunos de los que puedan participar si se sienten forzados de alguna manera pues nos pueden contar una milonga de cuidado tampoco se trata de eso más preguntas felicidades felicidades por el trabajo sufren estos costes y menos a ver yo creo así de memoria que nos movemos entre 11 euros y 14 aproximadamente así a bote pronto es lo que te diría también es cierto que creo que las empresas que se han encuestado tenían muy bien estructurado todo el tema de los costes y todo esto bastante bien como ha dicho mi compañero al principio es muy fácil saber los gastos no es tan fácil saber el coste porque sorprende desde luego ver que el coste que una enfermedad tenía el micoplasma cuando a veces hemos hablado de que erradicar micoplasma implica unos rendimientos tan fantásticos que con creces supera el coste total de lo que hemos presentado aquí insistimos en que los datos que hemos presentado son los datos que hemos recogido y que los diferentes técnicos nos han facilitado y se aceptan sugerencias de forma que a la hora de poder analizar ciertos costes se puedan hacer reflexiones ¿Alguna otra pregunta? Vale, Paco No sé si lo habéis dicho ¿El coste de la bioseguridad lo que es en prevención bioseguridad se había incluido en el estudio? No Hay algunas cosas incluidas pero no en el coste total Gracias Pero es una buena pregunta y nos invitará a incorporar al concepto de bioseguridad abarca tantas cosas que ciertamente en esta primera encuesta no las hemos recogido ¿Más preguntas? Bueno creo que además ya con el retraso inicial ya nos hemos pasado del tiempo agradeceros a todos la asistencia agradecer a los dos ponentes agradecer a las empresas que han participado el esfuerzo que han hecho la primera vez ha sido yo creo que importante y como han dicho los dos ponentes yo creo que animaros a que al año que viene podamos tener una base de datos Muchas gracias Vamos a agradecer también a Sedna que es la que a la que nos ha cedido a Anapor la hoja y la idea porque esto formó parte de un proyecto suyo que en un momento concreto pues nos lo ofreció y Anapor consideró que bueno pues que era interesante que podía aportar al sector cosas y que parecía más lógico que fuera una asociación la que llevara la bandera de esto más que una empresa particular no obstante el grueso del esfuerzo que se ha presentado aquí hoy corresponde a Sedna así que agradecerlos en nombre de Anapor el esfuerzo y a vosotros aquí por aguantar la paliza Muchas gracias aplausos 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 chau chau Gracias.